Buenas noches Chicho, autoridades, académicos, compañeros, amigos, buenas noches y bienvenidos a la fiesta denominados a los premios Goya 2019. En primer lugar os quiero agradecer a todos vuestra presencia esta noche aquí en este encuentro previo a la gala de los Goya que como sabéis va a tener lugar este año el 2 de febrero en Sevilla. Esta es la fiesta, esta es vuestra fiesta, la fiesta de todos y todas los que estáis nominados, es la celebración de productores, de directores, de actores, de guionistas, de músicos, de montadores, diseñadores de vestuario, todos los compañeros que este año optáis a los premios del cine español. Representáis a miles, a muchos miles, a varias decenas de miles de profesionales que nos dedicamos a crear sueños e ilusiones a través del cine. Así que esto es una fiesta para los nominados pero también es un homenaje a todos los demás. Ha sido otra vez este un año de orgullo para el cine que se hace en España, películas muy diferentes que representan la variedad de nuestra cinematografía. Hemos vuelto a traspasar por quinto año consecutivo los 100 millones de euros de recaudación. Es un dato importante teniendo en cuenta la cantidad de pantallas que ahora proliferan por todas partes. Fernando Gómez lo dijo muy bien. Un día dijo, procuremos estar todos contentos y orgullosos porque al fin y al cabo los que resulten premiados son compañeros nuestros y algunos incluso nos caen bien. Así que mucha suerte a los 168 nominados y nominadas de esta edición. Gracias por las ganas, por el esfuerzo, gracias por la ilusión con la que desempeñáis vuestro oficio, gracias por la dignidad con la que nos representáis a todos. Tengo que decir una cosita sobre los discursos y sobre los agradecimientos a modo un poco de instrucciones, ya sabéis que si podéis hacerlos breves, sabéis que la gala de los Goya aparte de todo es un programa de televisión y sabéis lo fácil que es hacer zapping y la cantidad de canales y de plataformas que hay ahora mismo para cambiar. Todos somos, o casi todos somos, aparte de cineastas, somos espectadores de televisión. Sabemos que lo breve se agradece siempre, ¿no? Pero como sé que no me vais a hacer caso, por mucho que insista, hemos hablado con la Casa LG que patrocina este acto y que es consciente de este tema, ¿no? Que arrastramos año tras año sobre la duración de los agradecimientos. Sabéis que la Casa LG fabrica unos televisores estupendos como este que hay aquí y conscientes de este asunto ha decidido regalar tres televisores OLED TV a las tres personas que digan el discurso más breve El discurso La pena que no se incluya el discurso del presidente en ese concurso pero son tres televisores LG o LED TV a las tres personas que digan el discurso más breve, insisto. Y ahora me voy a dirigir a un maestro de la televisión y maestro de cineastas, de muchos cineastas, de varias generaciones de cineastas que se han que se han criado y que y que se han inspirado en su obra. Alguno de ellos está por aquí como J. Bayona que se agarra una cámara y no la suelta está colaborando con la academia para unos para unos vídeos y es que Chicho solo han hecho falta solo has hecho dos películas y mira la que has liado con dos películas pero lo que pasa es que las tuyas no son dos películas cualquiera son dos películas que son son la punta del iceberg de toda tu obra y de todo tu legado en nuestra ficción y a partir de esas películas se han formado varias generaciones de cineastas y a muchos de nosotros nos has descubierto géneros y lenguajes que seguimos usando y que seguimos reivindicando a día de hoy. Nos has enseñado el poder del silencio y el del grito, el del alarido también de la expectación y del susto pero también del entretenimiento como una forma elevada de creación todavía hoy usamos las lecciones que aprendimos en tu residencia y nos preguntamos todavía hoy quién puede matar mejor que Chicho Ibáñez Serrador y bueno, con esto con la entrega del Goya de Honor vamos a cerrar este acto ahora vamos a tomar una copa para celebrar le vamos a entregar el Goya a Chicho aplausos aplausos ¿lo aguanta bien? vas a hablar, ¿verdad? por favor bien sin duda alguna este es el Goya mejor dado el Goya que tiene más valor que cualquiera de los que habéis dado este Goya y voy a explicar por qué yo recibí una llamada al teléfono de una persona cuyo nombre prefiero obviar ¿qué me dijo? Chicho tienes que hacernos un favor dime mira tú sabes que vamos a inaugurar la Academia del Cine sí, sí, sí ¿qué quieres? pues que nos des ideas sobre todo para el premio el premio sí, lo que hacen los americanos con el Oscar bueno y di la idea al cabo de unas semanas me llamaron de nuevo para mostrarme lo que habían hecho era un busto de Goya pero por detrás había un botoncito y le dabas al botoncito y salía un abanico así y con una musiquita como de caja de música que tocaba un pasadoble ustedes piénsenlo imagínenlo al señor Goya y yo me quedé mirando aquel Goya y me fui y no volví quizá por eso esto sea y lo agradezco la primera noche que vuelvo a este hogar de de profesionales y don francisco ya lo ha lece que difícil es no deshabaricado bien desde desde luego de aquel de aquel Goya a este no hubo ninguno más yo siempre pensé que la causa la tuvo el Goya del abanico pero no este puede a los demás y sobre todo puede hacer que nunca nunca olvide esta retención y tantos profesionales y amigos como están esta noche con nosotros muchas gracias aplausos aplausos